En algún momento, me refiero a estos años, a lo que se refiere el procedimiento como presidente de la Generalitat, usted ha dado alguna indicación. Usted ha hecho la menor influencia directa o indirecta en cualquier miembro de cualquier mesa de adjudicación de concursos o para la resolución de cualquier proceso de contratos de cualquier consellería. ¿Le ha dicho a alguien, oye, mira a ver si se lo dan a este? Hablando pronto y claro. ¿Como presidente de la Generalitat, usted mismo o los órganos administrativos sobre su directa competencia, ¿realizan, tienen, con perdón de la redundancia, competencia para llevar a cabo adjudicaciones? No, de que la presidencia de la Generalitat no tiene capacidad alguna de adjudicar nada. Los presidentes tenemos delegadas nuestras funciones en los miembros del Gobierno, en los consellers, y estos, a su vez, en los altos cargos y estos, a su vez, además, en los funcionarios altos. Por lo tanto, exactamente igual que en los años 80, en los años 90, nos hemos regido exactamente igual todos los presidentes de la Generalitat. No podemos dar indicaciones, no adjudicamos absolutamente nada, no somos órganos de gestión, excepto una parte, me imagino, que de funcionamiento interno… ¿El gabinete de presidencia de la Generalitat tiene competencias sobre las que usted, en consecuencia, puede influir para llevar a cabo adjudicaciones? No, no, es imposible que nadie se salte un papel, es imposible que nadie se salte un sello, es imposible que nadie salte una barrera que la ley no permita, es imposible. Por eso me parece increíble que se ponga en tela de juicio el funcionamiento de una Administración como la nuestra, como la de la Generalitat valenciana. Increíble. Perdone por el regalo, señoría, perdón, me he vuelto entusiasmo.